Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y hoy te llevaremos por 7 lugares imperdibles en Guatemala que no puedes dejar de visitar. Desde ruinas antiguas, volcanes imponentes, lagos hermosos, zonas arqueológicas, ríos cristalinos, casas coloridas y paisajes paradisiacos, Guatemala es una joya única de Centroamérica que te impresionará y estoy seguro que al finalizar este video te motivarás a conocer este país tan maravilloso. Te mostraré la ruta de 14 días que realicé por Guatemala, así que ¡comencemos! Número 1 Comenzamos en la capital, Ciudad de Guatemala. Es la ciudad más grande de Centroamérica, fundada en 1776. Es el centro económico y cultural del país donde puedes sumergirte en una rica historia, pero antes de recorrerlo debemos alimentarnos muy bien. Así que nuestra primera parada sería el Mercado Central. Ideal para quienes buscan sumergirse en la cultura local, aquí encontrarás productos típicos, artesanías y comida tradicional, como un auténtico desayuno chapín, o un caldo de pata, un caldo de gallina, o unas deliciosas hilachas, ya se me antojaron. Muy cerca al mercado está la Plaza La Constitución, el corazón de la ciudad, donde encontrarás el Palacio Nacional de la Cultura. Este palacio es icono arquitectónico y un símbolo de la historia guatemalteca. El edificio abarca un área de 8.890 metros cuadrados y es un espacio dedicado para diversas actividades artísticas y exposiciones temporales, además de alojar colecciones de pintura y esculturas. Ya estando en este lugar del centro, podemos visitar también la Catedral Metropolitana, construida en el siglo XVIII. Es un importante sitio religioso con una mezcla de arquitectura colonial y neoclásica. En el centro histórico también encontrarás el Arco de Correos, un edificio considerado como patrimonio cultural de la nación, pero si quieres algo más moderno, puedes visitar 4 grados norte, una zona con restaurantes y cafeterías top de la ciudad, con un ambiente muy agradable, donde vas a poder probar los famosos chucos. Es como un hot dog elevado a la décima potencia, lleno de diferentes embutidos y guacamoles, delicioso y económico. Pero no puedes irte tampoco sin visitar, ¿qué? Callalá, una ciudad planificada dentro de la ciudad de Guatemala, frecuentemente visitada por nacionales y extranjeros por su arquitectura de estilo europeo, con fachadas blancas y balcones de madera. Es un entorno natural. Caminar por sus calles es increíble. Un destino lleno de tiendas, restaurantes, galerías, museos, cine, hoteles y un gigante conocido como el Gigante de Callalá. Una escultura de mármol que representa un hombre saliendo de la tierra que lleva con él la llave de la felicidad. Y como los cereza del pastel, puedes finalizar tu viaje con un cóctel en esta ciudad aprovechando sus ofertas del 2x1. No hay mejor manera de terminar el día. Ahora vamos con el número 2, Antigua Guatemala. Nuestro siguiente destino es Antigua Guatemala, una ciudad colonial que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Anteriormente fue la capital de Guatemala, hasta que fue destruida parcialmente por el terremoto en 1773. Antigua es el destino más visitado de toda Guatemala y como no, sí tiene muchos lugares para visitar, como el Arco de Santa Catalina, ícono de la ciudad. Tú la vas a ver en todas las postales de Guatemala. Este arco es uno de los puntos más fotografiados y representa el espíritu colonial de Antigua. Si no tomas la foto en este lugar, ¿para qué vas, Antigua? ¿Para qué? También encontramos la iglesia La Merced, famosa por su fachada estilo barroco y su gran fuente en el patio interior. Es una de las iglesias más representativas donde puede subir a sus cúpulas y tener una vista increíble de toda la ciudad y de los volcanes que lo rodean, como el Volcán de Agua, el Volcán de Fuego y el Acatenango. Visita también el Convento de las Capuchinas. Estas ruinas ofrecen una visión de la vida religiosa durante la época colonial, donde puedes observar cómo se vivía en el convento, sus habitaciones, cocinas y jardines y cómo estaba diseñado para que las monjas respetaran sus votos y no tuvieran contacto con el mundo exterior. Un poco loco, pero interesante. La comida tampoco pasa desapercibida. Tiene una gran oferta de restaurantes internacionales como el Starbucks más hermoso del mundo. De verdad que vale la pena ingresar. Pero si quieres algo local, debes probar el Pepián de Gallina o el Pulique de Costilla. Están deliciosos. Y si quieres la mejor vista a la ciudad de Antigua, debes visitar el Cerro de la Cruz, un mirador donde puedes apreciar la ciudad con el Volcán de Agua de fondo. Puedes subir caminando por un sendero bien organizado o también por los famosos tuc-tuc. Y si te gusta aprender más sobre historia de Guatemala, tienes que visitar el Museo Nacional de Arte de Guatemala. Su ingreso es gratuito como nos gusta y puedes encontrar arte moderno, pinturas, esculturas, arte religioso, piezas prehispánicas. Y muy cerca ya de Antigua, encuentras que Hobbitenango, un parque temático inspirado en los Hobbits de la trilogía de la película de los Señor de los Anillos, que tienen unas vistas impresionantes a los volcanes. es un lugar donde puedes realizar muchas actividades, como tiro al arco, lanzar hachas y una atracción llamada El Grito. En este lugar, viajas en el tiempo y te hace sentir dentro de una película. Y finaliza tu viaje retando la adrenalina, lanzándote por un arcoíris y extremo. Esto sí que fue súper divertido. Dura poco, pero vale la pena. Vamos con el número 3 y una de las experiencias más increíbles de mi vida, volcán de Acatenango y de Fuego. El volcán Acatenango es uno de los volcanes más altos de Guatemala y su cercanía al volcán de Fuego permite a los excursionistas observar erupciones desde una distancia segura. Para los amantes de la aventura, el ascenso al volcán Acatenango es una experiencia inolvidable. Desde su cima puedes presenciar una vista única del volcán de Fuego, uno de los volcanes más activos de América. Las erupciones constantes crean un espectáculo natural que puedes observar a la distancia, especialmente de noche. El esfuerzo de la caminata, que en mi experiencia fue muy dura, en algún momento pensé que no lo iba a lograr, es recompensado con unas vistas impresionantes. Pero el premio no es solo ver las erupciones, también es dormir una noche en un volcán y despertar temprano para subir a su cima y ver uno de los amaneceres más espectaculares de mi vida, donde nuestros pies se veían en una cama de nubes y al fondo veíamos cómo aparecían más y más volcanes. Es una experiencia que guardaré para siempre en mi alma. Vamos con el número 4, Lago Atitlán, conocido como uno de los lagos más bellos del mundo. El Lago Atitlán está rodeado de tres volcanes, San Pedro, Volcán Atitlán y el Volcán Tolimán, y varios pueblos indígenas que conservan sus tradiciones y culturas mayas. La intención en este destino es recorrer varios de sus pueblos, como Panajachel, que es el punto de partida para explorar todo el lago, conocido por sus tiendas de artesanía y su ambiente relajado y bohemio. En este lugar salen todas las lanchas a los diferentes pueblos, como el más famoso San Juan Laguna, uno de los más visitados y turísticos por ser muy colorido, donde te recibe la Calle de las Sombrillas, una zona llena de locales de artesanías y música. Más adelante vas a encontrar la Calle de los Sombreros, o sea, mi calle, amigos, ya lo saben perfectamente, donde, aparte de tener muchos sombreros, tiene obras de arte en el piso. Es increíble. Para rematar, puedes visitar el mirador Cagasiwán. Caguasiwán. Bueno, no sé pronunciarlo bien. Es una caminata un poco agotadora, pero corta, que te llevará a tener una de las mejores vistas del lago que te dejarán sin aliento. Este destino se caracteriza por ser una gran plataforma de madera que está pintada a mano, con diseños que reflejan la cultura guatemanteca y especialmente la cultura de los pueblos indígenas de esta región. Y no te vayas del mirador sin probar sus deliciosos mangos locos. Es de lo mejor, de lo mejor. Deliciosísimo con esa vista. Y muy cerca a este pueblo, nos vamos a otro, donde puedes llegar en Tuk Tuk. Puedes visitar su parque principal, que está muy bien organizado, es muy bonito, y también ir al mirador del colibrí, un lugar diseñado para tomarte las mejores fotos con el fondo del lago. Pero si lo que buscas son pueblos más tradicionales, donde la cultura maya se siente, donde están todas las tradiciones, y puedes vivir todo eso, te recomiendo visitar San Lucas Tolimán, donde puedes ir a sus mercados y vivir esa tradición. Todas las personas caminan con sus trajes típicos, con orgullo, o también puedes visitar su cofradía, donde la religión católica se combina con las tradiciones mayas, siendo una experiencia mística, y que debes visitar con muchísimo respeto. Otro pueblo tradicional es Santiago de Atitlán, donde puedes observar a las comunidades indígenas, lavando en el lago, como lo hacían sus antepasados. Y también visitar a Maximón, una deidad maya venerada localmente, donde la comunidad les lleva ofrendas, y realiza peticiones, tanto para el bien como para el mal. El lago Atitlán representa la vida, cultura y espiritualidad maya en su máxima expresión. Nos vamos con el número 5, y es Isla de Flores y el Cráter Azul. Nos vamos a ir hacia el norte del país. La Isla de Flores es un encantador pueblo, en medio del lago Petén, que te transporta totalmente a otra época, con sus casas coloridas y calles empedradas, donde encontrarás una gran oferta de restaurantes y cafés. En este lugar puedes contemplar el lago, y es un destino con los mejores atardeceres del mundo, que estoy seguro que recordarán por siempre. Desde aquí puedes visitar el Cráter Azul, una maravilla natural de aguas cristalinas. Este lugar es impresionante. Desde las lanchas ves como el río se vuelve un espejo, y ves las nubes en el camino. Desde la lancha puedes ver la profundidad del agua, por lo clarita y cristalina que es. Este destino es ideal para nadar, y observar la vida acuática, refrescarte desde el fuerte calor de esta zona. Es un lugar escondido que te hará sentir en contacto con la naturaleza. Ahora vamos con el número 6, la zona arqueológica de Tikal, uno de los sitios mayas más impresionantes del mundo. Conocido por sus enormes pirámides, que sobresalen en medio de la selva. Tikal es patrimonio de la humanidad, y fue uno de los centros mayas más importantes, grandes y poderosos. Aquí puedes subir el templo número 4, el más alto de todo Tikal, para disfrutar de unas vistas panorámicas de la selva, y los templos que emergen de ella. También puedes subir a este lugar para ver un hermoso amanecer. Es una experiencia que te conecta con la historia milenaria de Guatemala. También está el templo del Gran Jaguar, que es el Templo 1, ubicado en la Gran Plaza. Es una de las estructuras más icónicas de Tikal. La que tú ves en todas las publicidades es esta imagen, y no saben lo impresionante que es estar al lado de ella. Prepárense a subir varias escaleras para conocer y disfrutar Tikal, el cual tiene una historia que se remonta a miles de años. Es uno de los mejores ejemplos de la grandeza de la civilización maya, y es uno de los destinos arqueológicos más impresionantes del mundo. Número 7, y finalmente, en el corazón de la selva, encontramos a Semú Champéy, el cual es un paraíso natural, de pozas de agua color turquesa. Puedes nadar en estas aguas cristalinas y disfrutar del entorno lleno de vegetación. Aunque llegar no es tan sencillo, ya que no tiene un aeropuerto cercano, y debes recorrer varias horas en carretera. Pero créanme, que sí le va a valer la pena. Para mí es la cereza del pastel de este viaje, y me hubiera arrepentido muchísimo si no lo visitaba. Si visitas este destino, lo primero que debes hacer es subir a Sumirador, un corto pero empinado ascenso, que ofrece una vista increíble de las pozas y la vegetación alrededor, dándote la mejor panorámica de este destino. Al bajar a las pozas, te encuentras con un sumidero, ya que un río pasa bajo las pozas, volviendo a estas pozas un puente natural. Y ahora sí, a disfrutar, haciendo muchos saltos, utilizando los robaderos naturales, disfrutando de sus cascadas, todo esto hace que sea un destino mágico. Y si quieres un poco más de aventura, puedes descender el río en Tubin, que es bajar en unos flotadores, básicamente por el río, o visitar las Cuevas de Cabán, un recorrido con guía, donde puedes explorar cuevas sumergidas en el agua, acompañado solo de una vela, una experiencia llena de aventura y adrenalina. Semuchampay es una de las maravillas naturales más impresionantes de Guatemala. Estos son solo algunos de los lugares que hacen que Guatemala sea un destino único. Son los más representativos y los que sí o sí tienes que visitar en tu primer viaje a Guatemala. Ya que Guatemala nos da, desde historia antigua, hasta paisajes naturales impresionantes, hay mucho por descubrir en este país. Y si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle click en la campanita, para poder crear más contenido para todos ustedes. Déjame saber en los comentarios cuál de este lugar te gustaría visitar, o si ya has visitado alguno, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima viajeros, y chao, chao.